En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los normalistas de Michoacán tienen en su poder un documento que se les garantiza plazas automáticas firmado por el gobierno del estado el año pasado, afirmó el presidente del Congreso local, Fidel Calderón Torreblanca. Lo que es cierto es que el año pasado el gobierno del estado firmó acuerdos con los normalistas y en esos acuerdos se comprometían plazas automáticas. Primero lo suscribió el gobierno del estado, el poder ejecutivo. El legislador perredista señaló que los diputados respetarán dicho acuerdo que fue firmado por el ejecutivo estatal luego de que los estudiantes comparecieran ante el Congreso local hace varios meses. Con ese documento los estudiantes de las normales comparecieron ante el Congreso local, se reunieron con la Comisión de Educación y con varios otros diputados. Y con ese documento en la mano se suscribió por parte de distintos diputados de todos los partidos políticos que se iba a respetar, por parte del Congreso se iba a respetar el acuerdo que firmaron ellos con el gobierno del estado. El presidente del Congreso local aclaró que se respetarán dichos planteamientos, pero solo si siguen vigentes con la nueva reforma curricular. Bueno, hay que ver en este año, una vez que tienen vigor estas nuevas reformas, hay que ver si este tipo de planteamientos siguen siendo posibles. La ley actualmente señala que es anticonstitucional o torre plazas automáticas a los egresados de las normales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.